Estamos conociendo el nuevo Kia Niro en esta presentación estática y estética porque lo que más impacta del coche es el nuevo diseño. Utiliza la misma plataforma, es decir, el mismo chasis que el modelo anterior y las mecánicas son también muy similares, pero el diseño, como veis, es completamente nuevo. Es un poco más largo, es mucho más robusto, el frontal antes era más puntiabudo y ahora es mucho más alto y además incorpora las ópticas en la parte del paragolpes con este diseño tan original que otorga aquí a todos sus modelos. Como veis, la parrilla tipo tigre aquí no se ha aplicado, sino que se ha hecho una evolución del diseño general del coche. Sigue teniendo cinco puertas, sigue teniendo un tamaño compacto, 4,40 metros, es un poco más grande que un Volkswagen Golf, por poner un ejemplo de ese segmento, pero en este caso son mecánicas 100% ecológicas, híbrido de 140 caballos, híbrido enchufable, con etiqueta cero, 183 caballos y 65 kilómetros de autonomía y una versión completamente eléctrica que ahora solo va a venir con una única batería. Antes había dos versiones, ahora solo viene de 65 kilovatios con 470 kilómetros de autonomía. Eso en la parte técnica, siempre con tracción delantera y cambio automático. Como veis, cinco puertas. Un detalle estético aquí muy original, yo nunca lo había visto, que es esta aleta trasera pintada un color diferente por medio de un plástico que tiene aquí una pequeña abertura y que se acopla en la carrocería. Va a ser una opción muy económica de 150 euros y que yo creo que le da ese toque diferente que Kia busca en cada uno de los modelos. Si vamos por la parte trasera, si venís a la parte trasera, veréis que es como más robusto, más sub, más crossover, con esta parte mucho más vertical, la luna bastante tendida, un alerón muy grande con una luz de freno enorme que ocupa todo el alerón, con una forma muy aerodinámica y unos pilotos tipo boomerang para las luces de marcha diurna. Los intermitentes aparecen en la parte inferior del paragolpes. El maletero es muy grande, 380 litros, la versión híbrida enchufable, que es la que tiene menor capacidad, pero 430 y 470 respectivamente en el híbrido, que es este, que sea el más vendido de la gama, y en el eléctrico, que tendrá 470 litros en la parte trasera y 20 litros bajo el capó, que eso es ideal para llevar el cable de recarga. Vamos a ver ligeramente el interior por esta parte. Tenemos, como veis, en el formato de cinco puertas, una parte trasera muy amplia y muy cómoda, con una puerta trasera muy grande, de muy fácil acceso para poder, por ejemplo, poner a niños en sus sillitas de bebé, y con una amplitud para dos pasajeros muy grande, con una buena visibilidad delante, con esta nueva percha que está incorporando Kia a sus modelos, y la verdad es que bastante amplitud, porque el coche es muy vertical en los laterales, hay equipamientos como los asientos traseros cadefactables, que se equipan en este modelo, que no son habituales en este tipo de coches. Después, la parte del conductor, con todo tipo de tecnologías, con todo lo último que tiene Kia, con este volante que anticipa un poco la conducción tipo semi-autónoma, que vamos a poder hacer en carretera con este coche, y dos pantallas digitales, unos botones bastante bien dispuestos, muchos botones de hecho, pero bastante bien dispuestos, y tecnologías como el Head-Up Display, que refleja la instrumentación y las órdenes del navegador en el parabrisas, o por ejemplo, la lectura automática de señales de tráfico, y que el coche se adapte a la velocidad de la señal de tráfico, es una opción que podemos incorporar en este modelo. Os decía que ya está a la venta y se convierte en uno de los eléctricos que a mí más me gusta por lo equilibrado, en uno de los coches más equilibrados por tamaño para ciudad y para carretera, y en el caso del modelo eléctrico, en un modelo muy equilibrado, porque con 4,40 metros puede ser un buen coche para ciudad, y con casi 500 litros de maletero es un muy buen coche para viajar, y eso lo tienen pocos modelos eléctricos en el mercado, y también pocos modelos ecológicos como esta segunda generación del Kia Niro.